Hoy en Estrenos de Cartelera veremos una película de Alejandro Almondrova. No, de Pedro Almondrova. Alejandro, o sea, Pedro es Alejandro Almondrova, Almondrova y Pedro es Pedro. Ay, es que me confundo siempre entre Pedro y Alejandro. Es igual Pedro o es Alejandro. Bueno, es el que hizo toda esta película de esta Tessy. Café no, pero Tessy, ¿sabes? Me acuerdo siempre por eso. A mí al café me siento fatal. Luego hizo otra película que se llama Yo No, Tú Tampoco. Los otros, eso es. Sale una actriz rubia australíaca que me encanta a mí. ¿Cómo se llamará? ¿Qué? ¿Qué? Que se llama como el pato de Mari Carmen en su muñeco. Es como el Nico. Eso es, Nico Ullquiman. Ay, me encanta esa niña. Y luego la película de esta nueva cabeza, pues es Palondo. No, Palondo no es. Era la orillita, no a lo hondo. Tampoco era. Mala dentro, eso era. Que, ay, tengo mi lola menos técnica, ¿sabes? Para acordarme de la cosa. Esta película que han hecho es de llorar, pero de llorar, ¿eh? Porque yo he visto fotos que sale el Valdir, el Javier Valdir, envejeció, envejeció, ¿sabes? Y era, y era, y estaba, te vuelve, por estar echadito a p... Todo lo hace con un palo. O sea, que pone con un palo en la cabeza, así. Lo siento con un palo. Luego sale Rueda. ¿Ves la Rueda? Rueda que te ruega porque está niña. Los periodistas, los serranos. No, el anuncio de la leche que se tira el barco. Todo lo hace. Está rechada, niña. Clara se fina y segura y, bueno, muchísimos actores y actrices de primera línea, ¿no? Ahora, si soy de llorar, cuando vayas al cine, llévas un paquete de... ...cleení? No. ¿Cliní? No. Como esto, un... ...un pañuelo de estos palos mocos, ¿sabes? Porque soy de llorar, yo soy de llorar y me tengo que llevar por lo menos un paquete de esto de... ...un rollo de esto de cocina. Oh. Bueno, pues... ...no se la pierdan. Mal, mal pa' dentro.